Bueno, ha llegado el momento de la entrevista y me acompaña Yanni Paez. Yanni es licenciada en terapia ocupacional, graduada y docente de la UNLAR y actualmente trabaja con el equipo de salud mental del Ministerio de Salud de la Provincia. Hola Yanni, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, feliz de tenerte acá con nosotros. Yanni, para que nos cuentes, ¿cómo están trabajando con el equipo de salud mental? Bueno, primero te cuento que somos un equipo que está conformado por nuestro director, que es Diego Schomanazzi. Tenemos una coordinadora, que es la licenciada Norma Mercado. Y luego se desprende el equipo, que es socio de adicciones puro, que trabaja con este tipo de patologías, en donde tenemos dos trabajadoras sociales, que es la licenciada Garrot y la licenciada Ocampo. Y tenemos una psicóloga y, bueno, yo quien les habla, terapista ocupacional. Y aparte tenemos la doctora Silvia Fernández. Yanni, ¿de qué hablamos cuando decimos socio adicciones? Bueno, cuando hablamos de socio adicciones, primero hay que tener en cuenta que no hablamos de adicciones con sustancias. Tiene que ver con, digamos, cuando la persona pierde la capacidad de control con el uso de objetos o con la repetición de actividades. Estas que pueden ser perjudiciales, tanto para la persona como para la sociedad. ¿Qué tipo de socio adicciones podemos ver en nuestra vida cotidiana? Bueno, tenemos distintos tipos, que hablamos del juego patológico o puramente ludopatía. Tenemos la adicción al trabajo, la adicción al sexo, la vigorexia. Tenemos la adicción a las nuevas tecnologías, que es lo que estamos invadidas actualmente. Al chat, a lo que tiene que ver con el celular, las computadoras, bueno, el Facebook. O sea, tenemos toda una invasión completamente actualmente, que es lo que está en gran riesgo o peligro, los adolescentes. Eso te iba a preguntar, ¿hay grupos de riesgo? ¿Ustedes detectan ciertos grupos que son más vulnerables a volverse adictos a algún tipo de estados? Mira, creemos que uno de los grupos de riesgo ya hablamos desde el niño al adolescente. Sí, primeramente a esto que hablábamos, al gran acceso que tiene el niño por el internet, a acceder a juegos, pero sobre todo a lo que se está creando actualmente, ¿no? O sea, estas nuevas tecnologías que tenemos no hay un uso responsable. O cuando se les da un objeto, no se les enseña realmente cómo lo deben utilizar. Entonces, esto está creando una dependencia. Y hablamos no solo de niños y adolescentes, nosotros como adultos también dependemos actualmente de un objeto que es el celular. Ya sea por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales, como que vivimos y dependemos de ese objeto. Y es lo que está creando el gran riesgo actualmente. Ahora bien, todos, digamos, interactuamos con este tipo de objetos todo el tiempo, pero ¿en qué momento nos damos cuenta que comienza a ser un problema? Y en el momento a partir, son tres puntos principales. Cuando nosotros, o sea, el tiempo que le dedicamos a este uso, o sea, cuando se prolonga el tiempo, cuando perdemos la capacidad de controlar, o sea, de poder decidir, necesitamos, o sea, de ese objeto. Hay una dependencia emocional ya de este objeto, es cuando ya estamos en riesgo. También es el tiempo que le dedicamos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a esto? Hay personas que no se dan cuenta y están todo el día. Hablo desde el juego mismo hasta el uso de un objeto. Sí. Bueno, y particularmente dentro de las socioadicciones, hay una en particular que me gustaría que me cuentes un poco más sobre eso, que es la ludopatía. ¿Qué es la ludopatía? Definamos la primero y después nos adentramos. Bueno, es esta dependencia emocional sobre el juego, ¿no? Y que tenemos tres grandes tipos de jugadores que si le queremos decir, vamos a tener un jugador ocasional o social, que es la persona que llega a jugar solamente por invitación o por curiosidad. Pero en este momento la persona tiene la capacidad de decidir cuándo dejar la actividad y cuándo no. Luego tenemos el jugador que ya es habitual o problemático. Es cuando el juego empieza a convertirse en una rutina, ya le empezamos a dedicar más tiempo. Empiezan a gastar mucho más dinero y sobre todo empiezan a formar grupos. Pero estos grupos de amigos que formamos decimos amigos jugadores, ¿no? Comienzan los préstamos y las grandes deudas. Y de así llegamos al jugador compulsivo patológico. Que es cuando ya tenemos todo un problema legal, ya se ha perdido el trabajo, incluso las familias, problemas familiares sobre todo. Pero tenemos acá una instancia muy grave, lo que es la ludopatía. Que es justamente que cuando la persona ya llega a una instancia de desesperación, corremos el riesgo de intentos de suicidio. Hay problemas derivados, digamos. Sí, todo esto trae como grandes problemas. El gran problema en sí, si lo tomamos, es que al ser una actividad que es bien vista por la sociedad, porque si lo comparamos con otras adicciones, es como que esta patología o esta adicción no tiene la importancia en la sociedad que debe tener. No es lo mismo comparar a alguien que consume una sustancia que a alguien que juega. Si los ponemos a los dos, generalmente el que es criticado o el que es mal visto es el que consume sustancia y no el que juega. Pero los dos tienen grandes problemas, tanto para la persona como para la sociedad. Y a nivel local, digamos, ¿cómo ven ustedes esta problemática y cómo están trabajando sobre eso? Bueno, hay un gran número. Sí, es difícil que la persona que tiene este tipo de patologías y problemas llegue a buscar ayuda. Generalmente es un familiar o un amigo el que se acerca buscando soluciones o pregunta qué puede hacer. Tenemos un número, un porcentaje de pacientes que a raíz de esto, que estamos promocionando, porque vamos promocionando el trabajo, para que la gente conozca cuáles son los problemas, para que se acerque, que nosotros podemos ayudarlos, es que están llegando. Pero nosotros trabajamos conjuntamente también con AJALAR, que ellos tienen el programa de autoexclusión. Esto se trata de que la persona, obviamente, es algo personal, tiene que decidir no ingresar más al casino. Consiste en justamente esto, de que la persona al hacer la autoexclusión no ingresa a ningún casino, en la provincia. Pero, digamos, ahí quedarían excluidos otros tipos de juegos. Claro, pero eso justamente. Acá en estos tipos de tratamiento es muy importante el acompañamiento familiar y sobre todo la decisión de la persona. O sea, la persona tiene que tener la voluntad y realmente el interés de hacer el tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un periodo de abstinencia, en un periodo, obviamente, que va a tener una ya de caída. Pero nosotros no podemos controlar, digamos, otro tipo de juegos. Por ejemplo, los juegos clandestinos o los juegos online. ¿Sí? Es otro acceso. Que también son mal, ¿no? Sí. Bueno, Yanni, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿cómo tiene que hacer la gente que le interese contactarse con ustedes, con el equipo de trabajo? Bueno, nosotros estamos lunes, miércoles y viernes en el Centro de Salud Islas Malvinas, por la mañana de 8 y 30 a 12 horas y por la tarde de 14 y 30 a 18 horas. ¿Sí? ¿Algún teléfono o algún mail? Mira, generalmente pedimos que se acerquen porque sobre todo las personas, como digo, es muy difícil que la persona llegue o generalmente está condicionada por la vista de más gente o por la sociedad o qué dirán. Entonces, es como que es muy personal, se acercan con todo un cuidado. Entonces, que se acerquen, ¿sí? Por el Centro de Salud. Nosotros hacemos la atención personalizada y que se queden tranquilos, que es algo en secreto profesional. ¿Sí? Todo queda entre los profesionales que se atienden. Bien. ¿Sí? Bueno, o sea que a quien le interese puede llegarse por ahí. Es muy interesante el tema. Te agradezco, Yanni, por estar acá compartiendo con nosotros. Seguramente volveremos a hablar porque todavía quedó mucha tele para cortar. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque de este programa.